vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja en un nuevo reporte entregado por las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia del covid-19 en la ciudad se notificó el fallecimiento de cuatro personas entre ellas tres mujeres de 57 74 y 75 y un hombre de 51 años de edad asimismo se informó sobre 79 nuevos casos positivos de este virus en la ciudad en 33 mujeres y 46 hombres 58 personas más lograron vencer la enfermedad a la fecha 769 son los casos activos por covid-19 en barranca bermeja de los cuales 72 permanecen en las unidades de cuidados intensivos 57 hospitalizados y 640 se recuperan en sus casas 526 muertes se han registrado por este virus en el puerto petrolero con el fin de que el sistema de salud no colapse las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja bondadcilla